La gramilla del Estadio Daniel Villa Zapata es objeto de mantenimiento por parte de quienes tienen esta responsabilidad que durará una semana. Si se le están haciendo, se van a hacer tres tipos de trabajos. El día de hoy estamos haciendo un proceso que se llama Verticute, eso es sacar material inerte ya de la cancha, raspar con una máquina especializada y desecharle el material que como ustedes lo están viendo, ya es material ya inerte. El día de mañana se hace un proceso que se llama aireación con otra máquina que es sacar unos bocados de tierra, de suelo, y el día jueves reemplazar esos bocados porque la cancha queda llena con infinidad de huecos, miles de huecos, entonces se les realiza un llenado a esos huecos con arena de pega. Según explicó la persona a cargo, solo hasta mediados de enero próximo será de nuevo habilitado este escenario deportivo campo del club Alianza Petrolera. Como he sabido de ustedes, pues esta cancha, y la hemos visto por televisión, es una de las mejores del país, sabiendo en sí que al estadio se le da siempre mucho uso. La alianza en sí no tiene donde mucho entrenar, pero entonces tratamos de mantener una buena cancha para no habernos afectado ninguno de los dos. En sí el trabajo inicialmente va a durar por ahí ocho días, este trabajo que estamos haciendo, pero en sí el trabajo, la cancha se tiene que parar, tenemos permiso, orden, más o menos de parar a por ahí hasta el 15 de enero. Y en ese proceso, dentro de ocho días al 15 de enero, la cancha tiene que seguir presentando un corte semanalmente dos, tres veces por semana, la fumigación, el abono, el rellenar los huequitos que veamos. Con estos trabajos se busca tener un gramado acorde con las exigencias de las autoridades del fútbol en el ámbito nacional e internacional.